Más de un año Los vecinos perjudicados es Pedro Valverde Osorio, quien tiene un negocio de hotelería, la cual se ha visto perjudicada debido a que esta empresa, que se encuentra a un costado de su negocio, realiza un fuerte sonido que hace imposible el descanso de sus clientes. Hice una denuncia a la municipalidad para que ellos se personen a dar solución a este caso que me está afectando a mí como soy un propietario de un hostal que vivo al lado, al costado, me está perjudicando a mí con mis clientes. Ahorita no tengo clientes, se han ahuyentado, se han ido por este motivo que tengo y por eso estoy denunciando para que de una vez radiquen esta... Ahora, es una contaminación sonora, ¿no? Es una contaminación sonora y es una contaminación de gases tóxicos. Aparte de ruido, todo lo que tenemos aquí por esta fabricación de lancha que están haciendo. Ahora, usted ha conversado con el dueño, ¿qué les ha visto? El dueño no da la cara, no lo vemos y no sabemos quién es el dueño, para mí es un lugar clandestino y eso no creo que la municipalidad pueda... Aquí usted está la municipalidad. Señaló que muy aparte de este problema, el olor fuerte a pintura tóxica que emana todo el día, la empresa de construcción naval está causando estragos en la salud de su familia y sus vecinos. Aseguró que han acudido hasta el municipio de Nuevo Chimbote y la OEFA para denunciar este hecho, debido a que está ocasionando una contaminación ambiental y sonora, sin embargo, hasta las fechas no se han apersonado. Ya he puesto un reclamo, una denuncia, que aquí lo tengo. ¿Qué dicen los señores del municipio? Que ellos ya van a venir. ¿Cuándo preguntamos la denuncia? Ya eso ya lo he presentado desde la semana pasada, ya del día jueves, la semana pasada. Entonces, ya esto ya he vuelto a venir el día lunes y ya me han dado un documento que ya ellos van a venir de una vez a... Ahora, el ruido es todo el día, ¿trabajan con madrugada? Trabajan día y noche, se gusta, día y noche. Eso ya no, no, prácticamente no... ¿Ya les perturba ustedes de estar cansados de esta situación? Están enfermando a mi familia y me están haciendo daño en mi negocio. Yo tengo mi licencia, tengo todos mis documentos al día. Gracias. 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 Gracias.